buen día este es el resumen de las actividades aprende en casa del 16 de diciembre para quinto grado comenzamos con geografía el tema es problemas de la concentración de población la clase pasada vimos los países más poblados por continente por ejemplo algunos de los países más poblados son china india bandaglaje pakistán japón corea del sur indonesia que se encuentran en el continente asiático hay lugares que se encuentra mucha población y otros con poca presencia demográfica porque influyen diferentes factores para ello vamos a clasificarlos en factores físicos y humanos el primer factor que influye es el clima las temperaturas extremas son un indicador con poca población por eso hay mucha gente en las zonas templadas el segundo factor es el relieve las zonas llanas son más favorables para el desarrollo de la agricultura que las zonas montañosas además con estos espacios es más fácil diseñar y desarrollar vías de comunicación que permitan otras actividades económicas las zonas fértiles son las que históricamente han concentrado el mayor número de población los factores históricos lo que explica una mayor concentración de población en zonas con una historia muy antigua por ejemplo en mesopotamia y egipto los factores políticos la concentración se va modificando por desplazamientos por problemas políticos factores económicos en la búsqueda con una mayor calidad de vida muchas personas migran a países o lugares más desarrollados que les permitan tener una mayor calidad de vida algunos problemas de las grandes poblaciones serían la inseguridad insalubridad y problemas de salud este problema es un problema de salubridad también hay problemas de concentración y la inseguridad que es un problema que tienen las grandes ciudades aquí podemos ver una proyección de la población hasta 2050 al crecer la población es probable que los problemas que hemos visto sean mayores podemos enfrentar problemas con los recursos naturales la transición demográfica consiste esencialmente en el paso de los niveles de natalidad y fecundidad altos y sin control a niveles bajos y controlados al pasar los años habrá más adultos que jóvenes esto quiere decir que posiblemente en 2050 haya más adultos mayores que jóvenes en la gráfica se observan cuatro líneas la roja es la mortalidad la verde la natalidad la amarilla el crecimiento natural y la azul de la población total méxico inició en el siglo 20 con una población en la que se observó un lento crecimiento la segunda etapa donde tiene que llegar la llamada explosión demográfica y la tercera dio inicio a la disminución de la población las ciudades concentraron este crecimiento poblacional porque se ofrecieron mejores puestos de trabajo actualmente el 35.4 por ciento de la población son jóvenes sabemos que somos muchos y por ello existen problemáticas como la desigualdad social la mala alimentación la falta de salud el deterioro del medio ambiente etcétera pero también podemos hacer cambios para mejorar como sociedad el reto es el siguiente te invito a que investigues con algún familiar en internet o en libros sobre la sobrepoblación y la explosión demográfica una vez que tengas lista la información diseña tres propuestas que creas puedan llevar a cabo y que se relacionen con algunos de los factores descritos ya sea humanos o físicos para controlar el crecimiento de la población seguimos con matemáticas el tema es juguemos con el triángulo hoy vamos a reafirmar lo aprendido en la clase anterior respondiendo algunas preguntas para iniciar el juego vamos a girar la ruleta y vamos a ir quitando los triángulos para descubrir la imagen pregunta 5 todas las alturas de un triángulo tienen un vértice correspondiente sí porque la altura de un triángulo inicia de un vértice y es perpendicular al lado opuesto pregunta 7 la altura de un triángulo parte de un vértice de un lado opuesto o su prolongación si siempre y cuando se forma una línea perpendicular pregunta 1 qué es un triángulo un triángulo es una figura geométrica que consta de tres lados rectos pregunta 4 cómo se clasifican los triángulos con respecto a sus lados se clasifican en equilátero isoceles y escaleno pregunta 3 todos los triángulos tienen tres alturas sí porque tienen tres lados y tres vértices que la determinan pregunta 9 todas las alturas están dentro de un triángulo no porque algunas ocasiones la altura está fuera del triángulo por esto depende del tipo de triángulo aquí podemos ver las bases del triángulo que se quedó ayer de tarea podemos ver que algunos triángulos quedan fuera pregunta 8 todas las alturas son a la vez lados del triángulo no porque los ejemplos que vimos en la clase pasada recuerda que el triángulo rectángulo un tipo de triángulo escaleno tiene dos lados que a la vez son su altura pregunta 2 a qué se le llaman líneas perpendiculares son rectas secantes que se interceptan en un punto y forman ángulos de 90 grados eso lo vimos la clase pasada pregunta 6 cuáles son las características principales de un triángulo tiene tres lados rectos tiene tres vértices y tres ángulos internos y listo descubrimos el arbolito de navidad el reto es el siguiente te invito a resolver el desafío 26 3 de 3 que se encuentra en la página 61 de tu libro de desafíos matemáticos si tienes dificultades para resolver este desafío en mi canal hay un vídeo donde se explica el tema seguimos con formación el tema es la discriminación y la exclusión en la vida cotidiana recordemos la clase pasada vamos a jugar falso y verdadero si es falso colocamos rojo y si es verdadero verde la exclusión es aparta de rechazar a las personas por sus diferencias verdadero la exclusión puede llegar a dañar la autoestima de una persona además de lastimar su dignidad y derechos humanos verdadero la exclusión limita el ejercicio de los derechos humanos se impide la convivencia verdadero y la exclusión es apartar y rechazar a las personas por sus diferencias es falso cuando hablamos de discriminación nos referimos a la acción de dar un trato desfavorable o desprecio inmerecido a determinadas personas o grupo este trato a veces no lo percibimos pero en algún momento lo hemos causado o recibido hoy hablaremos de algunas causas de la discriminación usualmente lo reciben las personas con diferentes color de piel enfermedades o diferente economía las diferencias nos hacen mejores es entender que todos tenemos derecho a ser felices algunas de las causas de la discriminación es el color de piel discapacidad del estado de salud recursos económicos así como el origen étnico y preferencias sexuales vamos a ordenar las letras y formar una palabra la palabra que se formó es prejuicio es una forma de juzgar lo distinto a nosotros todos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos también podemos ayudar en casa un estereotipo son las exclusiones de un hombre y una mujer esto está cambiando y esas etiquetas van cambiando todos tenemos derecho a divertirnos y hacer lo que más nos guste los estereotipos se refieren a una idea que busca identificar a una persona o grupo de personas con un papel determinado en esa familia o sociedad los estereotipos son las etiquetas y los prejuicios son pensar algo de alguien o algún tipo de persona sin conocerlo por ejemplo si decimos de la ciencia nos imaginamos a una persona con bata aquí vamos a ver dos imágenes y ver opciones la mujer en rigoberta menchú es defensora de los derechos humanos y francisco toledo es un gran pintor veamos la historia de tere tere quiere trabajar en el teatro su papá le dice que las mujeres no tienen que trabajar si no será más de casa en el siguiente vídeo se está rentando una casa pero al ver que las personas son diferentes no las quiere rentar son buenas personas y no entienden por qué no les quisieron rentar en la historia de yarrow observamos que la familia no logró rentar la casa debido a los prejuicios del dueño por el color de su piel y su origen étnico y en la historia de tere su papá le negó el acceso a la educación simplemente por el hecho de ser mujer el reto es el siguiente elige un tipo de discriminación de la que aprendiste hoy y elabora un cartel con una señal de alerta echa a volar tu imaginación para ilustrarlo puedes apoyarte en el cartel que se encuentra en la página 67 de tu libro de formación civil y ética seguimos con lengua materna el tema es el boletín informativo a la vista el boletín informativo tiene que tener las siguientes características veamos la siguiente carta me gustaría contarles que la gente de mi calle se ha vuelto unida sobre todo en estos meses que han sido diferentes esto me ha enseñado a valorar todo lo que nos rodea solo quiero que todo el mundo estemos bien y que venzamos el cobit el boletín informativo nos puede ayudar es brindar información veraz debemos tomar en cuenta a quién está dirigido debe de ser entendible para los destinatarios tom nos cuenta que su próximo empleo será el jefe de redactor de un periódico importante mucha investigación y contacto directo con las personas informaré de manera veraz verídica con un lenguaje entendible debemos considerar en todo momento al público en el que va dirigido tom reacciona todo fue un sueño ahora vamos a ver la importancia de las imágenes que tiene nuestro texto las personas que deciden cómo se ve el texto es el diseñador editorial es utilizar las palabras letras imágenes para que el contenido sea elegible entendible y agradable de esta manera podemos aprovechar las letras imágenes por ejemplo en el título usar letras más grandes para que llame la atención los medios impresos deben de ser atractivos el primer paso que ya conoces cuando creamos un texto periodístico notas informativas y entrevistas esa es la primera tarea y fundamental en la labor periodística recuperar historias e información de interés para la comunidad indagar entrevistar investigar buscar la información más importante para compartirla con todos nosotros después verificamos que no tuviéramos errores que fuera entendible coherente y que la información fuera real esto es también una tarea fundamental debemos asegurarnos que el texto que vamos a publicar estén escritos correctamente y adecuados a nuestro público los pasos a seguir son los siguientes elegir el texto que se publicará ordenar de acuerdo a su importancia enriquecer con recursos gráficos el reto es el siguiente te invito a ir estructurando tu boletín informativo de manera paulativa considerando temas de interés para tu comunidad no olvides seguir los consejos espero que este vídeo te ayude un poco si conoces a alguien que le puede apoyar este vídeo comparte dale like y suscríbete saludos